En Navidad hay cosas que no pueden faltar. Incórpórate. Las luces, la familia. No está mal. Pero sobre todo, los juguetes. Pregunta, ¿cuál de ellos quieres? Los quiero todos. El lunes 25 a partir de las 3 y 20 de la tarde. ¿Estás preparado para esto? Yo no estoy para esto, hermano. Especial a todo gas. Las primeras 4 películas. Seguro que vas a disfrutar. En AXN.